Bueno, creo que Gigante ha venido jugando muy buena pelota, ha venido jugando muy buena defensa, que eso es algo importante, creo que mantiene los scores cerca. Nosotros hemos venido haciendo ajustes, realmente no hemos tenido 3, 4 juegos contundentes y creo que en el día a día es lo que estamos buscando. Hoy es un juego importante, obviamente Gigante viene respirándonos en la nuca y teníamos que salir con todo este juego. Juego donde pudimos después de dos años extender el INI, dos batazos que abrieron un poquito el juego y ahí creo que estuvo la diferencia. El clima está bastante pesado, la humedad realmente hace sentir, creo que ahora mismo con Frías teníamos ese plan. Un tercer INI donde sacaron muchos picheos, 70 picheos en 4 INI, pues decidimos realmente usar nuestro bullpen. Ronald nos ha venido dando solidez en todo esto del bullpen, en el picheo. Jaime, un brazo con experiencia de las grandes ligas que queríamos verlo y bueno, se le dio la oportunidad. Y Randy, obviamente sabemos que todo lo que puede hacer, un lanzador dominante recibió un batazo, pero bueno, teníamos el juego un poco abierto y bueno, no hizo mayor daño. Bueno, nosotros trabajamos todos los días, creo que, como te dije, ya se van a añadir unos nuevos nombres en el roster. Llega Dilson Herrera, llega Luis Escobar, pues ya como vieron Randy César estuvo con nosotros, le dimos descanso así, hemos estado lidiando con algunos golpes, algunas molestias también que nos han impedido tener el grupo completo, pero creo que poco a poco vamos buscando la forma. Hoy mitad de temporada, todavía quedan unos 18 juegos y esperemos poder terminar de mejor manera. Pues comenzamos desde abajo y pudimos mantener resultados y tuvimos dos INI buenos, donde pudimos conseguir carreras y pudimos como aguantar el juego y esperar hasta que pudimos remorcar un par de carreras al final del encuentro y ahí sí pudimos sacar la diferencia. No, desde hoy comenzamos, estábamos la actitud, la energía y las ganas que teníamos, estábamos un poco apáticos porque también estábamos un poco enfermos de la gripa, dolor de cabeza y eso, pero gracias a Dios ya salimos de esta y poco a poco vamos a ir mejorando, al final de la temporada vamos a tener excelentes resultados. No, he confiado en Dios y he sido paciente y he esperado un picheo en la zona de strike donde pueda hacer daño, donde pueda conectar un buen batazo para así aportar al equipo. Pues podemos rescatar sobre la victoria de hoy que nos da más confianza para seguir en pie, para seguir acercándonos y a la clasificación porque es lo que queremos para pasar al run robin y en enero ahí es donde se vale todo. Desde el principio, Kermin estuvo batallando un poquito con su control, su localización de picheo y bueno, ahí fue donde el equipo de Caimanes se va arriba y pues después cuando viene el bullpen, pues el bullpen no pudo mantener el score para que la ofensiva pues pudiera venir de atrás. Bueno, yo creo que concentrarnos un poquito más, no confiarnos, pues de todas maneras fue un juego difícil, es difícil ganar tres juegos, cuatro juegos, cinco juegos corridos en esta liga porque pues somos pocos equipos y pues todos nos conocemos, eso lo hace un poco más difícil y bueno, ya venir mañana y ganar el juego de mañana y irnos positivos para Barranquilla. Bueno, el equipo ha venido haciendo ajustes desde el principio de la temporada, aquí en Montería pues estamos jugando un buen béisbol, hoy fue un juego un poco abierto pero si vemos los juegos anteriores, todos han sido buenos juegos con buena defensa, buen picheo y buen bateo. Nada, venir mañana, hacer el trabajo mañana, irnos a Barranquilla, descansar y pues comenzar nuevamente allá cuando lleguemos a Barranquilla y más que todo pues el afecto, la concentración, la concentración creo que es el aspecto donde más nos tenemos que enfocar y dejar que las cosas fluyan y pues no sentir esa presión, usar la presión a favor, no en contra. Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios por esa gran oportunidad que me ha regalado el día de hoy, pues me siento muy contento ya que es mi primer cuadrangular en la Liga Profesional de Colombia y pues es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo, ya que tuve la oportunidad de jugar el año pasado aquí y pues nada, darle gracias a Dios que se cumplió ese sueño el día de hoy y disfrutar el juego aunque íbamos perdiendo, pero darle gracias a Dios por todas las oportunidades. Bueno, pues nosotros empezamos batallando el juego, pues lastimosamente ya en los últimos innings pues no pudimos hacer lo necesario para poder ganar, pero fue un buen encuentro ya que en las primeras entradas luchamos, hicimos carreras, pateamos hits, pero lastimosamente hoy no fue el día para nosotros. Bueno, pues nada, el equipo, yo siento que tenemos un gran equipo para competir, pues todos mis compañeros, el staff, siento que hacen un gran trabajo dentro y fuera del terreno y pues nada, lo que viene ahora para el equipo es seguir trabajando duro, seguir completando las pequeñas jugadas que nos deja el juego y pues nada, confiar en Dios de que todas las cosas nos van a salir bien más adelante. ¡Gracias!